¿Qué coño estoy haciendo? ¡Mierda! 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 ¿Pero qué coño? ¡Drake! 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 ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡Es mío! ¡Lo siento, tío! ¡No eres mi tipo! ¡No! 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 ¡No es imposible! ¡No! ¡No! ¡Me jodas! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡Gracias! ¡No! ¿Crees que puede pararme? ¡Te voy a aplastar! ¡No! ¡Venga, a ver! ¿Crees que puede pararme? ¡Drake! ¡Vamos, Grandullón! ¡Vamos, Grandullón! ¡Vamos! ¡Venga, Padilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Grandullón! ¡Vamos, Grandullón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Draaaak! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Tómete esto! ¡No te mueres! ¡Blazarevic! Usted cree que yo soy un monstruo. Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿A cuántos hombres ha matado? ¿A cuántos solo hoy? Eso es, muchacho. No hay que tener compasión ni piedad. ¡Hágalo! No. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. ¡No! 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 Vamos, hay que sacarla de aquí. ¡Arriba! ¡Sí, vamos, guapa! Bueno, que nadie te sacías allí. Ya sabes, salvar el mundo. Vale. ¿La tienes? Estamos tardando demasiado. ¡Vamos! Elena. Oh, Dios, no. Elena, aguanta, ¿vale? Aguanta. Quédate con nosotros. Te vas a poner bien, te vas a recuperar. Todo va a ir bien. Elena, no me hagas esto. ¡Elena! Quédate con our family, te vas a buscar. Quédate con nosotros. ¿Oh, Dios, no? Ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Nah. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento ya. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Chloe. No. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Sí, es una paciente horrible. Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ningún zafiro gigante. Ya te lo he dicho, ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Eh. Como si la fe pagara las facturas. Eh, ¿por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullyván. Sí. Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del uno al diez, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? Cuatro. ¿Cuatro? Sí, ¿por qué? Cuatro. ¿Un cuatro? Sí. Debería ser un ocho. ¿Un ocho? ¿Qué dices? Era un ocho descarado. ¿Un ocho? Los guardianes sí que eran un ocho. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un diez? Los payasos. ¿Los, los payasos más que mi muerte? Es que odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No estaba tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. No. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Oye, hacía un sol de justicia y tú sollozabas. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un cuatro. Tengo pruebas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!